Las autoridades educativas preparan un encuentro para consolidar aprendizajes en las asignaturas de matemática y lengua y literatura que contará con el apoyo de expertos de la UNAM Managua y León, además de los equipos especializados del Ministerio de Educación. Estaremos también esta semana avanzando en el certamen académico Aprendiendo con Calidad 2021. Este certamen premia a los centros de estudio que tienen los mejores resultados en asistencia, en permanencia, en rendimiento académico, en funcionamiento de los comités de alimentación escolar. En materia ambiental se continuará con el establecimiento de plantas en las áreas verdes de los centros educativos, en compañía de los embajadores acreditados en nuestro país, funcionarios de las instituciones del Estado y alcaldes de diferentes municipios. Toda una fiesta de aprendizaje, de amor a la madre tierra, de recibir el invierno, aprendiendo el amor a nuestras tradiciones de cultivo, reforestación, a la vez que hacemos muestras de respeto con los diferentes gobiernos y pueblos hermanos. Y esta semana el paquete de inversión para el mejoramiento de la infraestructura escolar asciende a 30 millones con 489 mil córdobas que permitirán inaugurar proyectos en Nueva Segovia, Río San Juan, Ginoteca y en la costa Caribe Norte. 3 mil pupitres estarán siendo entregados en Napa Centro, Nagarote, Quesalguaque, Santa Rosa del Peñón, en Blufil y también en Laguna de Perla. Para TV Noticias, Román Rodríguez. 3 mil pupitres estarán siendo entregados en Napa Centro, Nagarote, Quesalguaque, Santa Rosa del Peñón, en Blufil y también en Laguna de Perla.